Como de costumbre, Flor Marina desciende desde la montaña del parque Entre Nubes para ir al trabajo. Pero hoy hace una pausa en su labor. Tiene una misión especial. Exigir nuestros derechos con respeto y que sean respetadas nosotros también como hijos humanos. Hablar en la junta administradora local de Usme a nombre de las 47 familias que habitan allí para conocer los procesos que presuntamente se adelantan para desalojarlos. Porque algunas cosas han fallado muchísimo el gobierno y el estado y todas las entes que andan. Después de un largo recorrido, Flor Marina llegó a las oficinas de la Jal de Usme, donde se encontró con un viejo amigo que le sirvió de asesor y también aprovechó para exponer la situación similar que vive su barrio. Mi mamá tiene 47 años de estar allí. Hasta que el turno le llegó a Flor Marina. Estamos excluidos de algún proyecto en el cual tenemos muchos hermanos de la Caja de la Vivienda Popular, la de Popae y del gobierno. El edil citante es Hugo Villavilla. Para que la Caja de la Vivienda Popular y la de Pae, entre otros, nos hablen sobre la situación de las familias que vienen siendo reubicadas. Explicaciones van y vienen por parte de la delegada de la Caja de la Vivienda Popular. Tenemos en estos momentos 10 familias que se encuentran en una de todas las familias reportadas. De igual manera lo hace el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, POPAC. Nosotros si identificamos compromiso en la vitalidad, emitimos un acta de evacuación y damos un ayudo por un mes. Al final las conclusiones no dejaron satisfecha a Flor Marina. Vivimos en una situación que hay personas discapacitadas, vivimos en una lombra donde no tenemos servicios, donde no estamos legalizados. A Carlos Torres le quedaron varios interrogantes. Yo me pregunto, con nada que yo tengo, ¿dónde me van a dar un empleo? Si estamos en riesgo, ¿por qué estamos haciendo apartamentos en altavista, donde están las ladrilleras al frente de ellos? Los cediles de Udme tramitan una nueva reunión que les permita conocer con más claridad las respuestas a las inquietudes planteadas por estas comunidades. El ordenamiento territorial del Distrito Capital y todas las clases del suelo.